Hoy está cada desistirando Cuando tú me amabas Y con gran favoritos en tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta estrategia que se apoderada de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me guisa de aquí? ¿Por qué ya no me jodas? ¿No gracias a mí? ¿A mí, andame? ¿A mí, andame? ¿A mí, andame? Por el viva la responsora Su pa Rosa Te puso porque yo conmigo una impresionante No la dio mi señora La recognitia de amor Tú dime, right'm last time ¿Por qué no te veas en mi hermoso? Así que también Le dan la primera mujer Unaher de tu piel La gloria de esa mujer No me importa ver que siempre es eso Que le encanta el suelo como presa de verdura Quiero detallar ese orgullo al humil Tu punto favorito para ella si se jueves Siempre trae la escuridura de nuestra mejor obra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!